Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Toro Rosso, porque como sabemos el equipo Toro Rosso ha confirmado que para la próxima temporada 2018 se quedará con el francés Pierre Gasly y el neozelandés Brendan Hartley porque como sabemos el conjunto de FAENSA ha confirmado que el joven francés Pierre Gasly y el joven neozelandés Brendan Hartley formarán su alineación para el próximo año y recordemos que estos dos pilotos debutaron este año en la Fórmula 1 y bueno, les deseo mucha suerte para el próximo año y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao